El rector del Centro Universitario de Los Lagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, detalló el protocolo de reincorporación a las actividades académicas y administrativas, el cual contempla la aplicación del examen de admisión en siete planes educativos ofertados y una reestructuración en la forma de impartir clases. En lo que respecta al examen de admisión para los aspirantes de nuevo ingreso, se ha decidido que tendrá lugar el 10 de agosto en el campus de Lagos de Moreno únicamente para las siguientes carreras. Para el caso de las carreras cuyas sedes se encuentran en San Juan de Los Lagos, hemos tomado la decisión de que sus aspirantes se encuentran exentos de examen de admisión y todos están admitidos. El rector del CULAGO señaló que habrá dos fechas para realizar el examen de admisión, 10 y 31 de agosto, siendo este último el día designado para aquellos aspirantes que hayan presentado síntomas de COVID-19 y no puedan aplicar en la primera fecha. Agregó que la entrega de documentación se realizará de manera electrónica para todos los aspirantes. La Casa de Estudios de Los Altos Norte ya se prepara de cara al retorno seguro para el 7 de septiembre bajo estrictas medidas de prevención. El doctor Aristarco destacó que dicho regreso no será completo ya que se prevé la reducción de por lo menos el 70% de las actividades presenciales en el campus. Todos los cursos susceptibles de ser impartidos en línea al 100% así se harán, de manera que prácticamente todas las licenciaturas seguirán con sus clases en línea para el semestre 2020 B. Para el caso de las ingenierías, el director y los jefes de departamento ya han hecho una propuesta en la que se han definido las clases cuya actividad presencial se requiere en cierto porcentaje. Además, esta actividad docente presencial solamente se tendrá una semana al mes. Al respecto de la actividad administrativa, se explicó que esta también se verá reducida a un ciclo de roles y guardias con la finalidad de prevenir contagios. En Lagos de Moreno, señal informativa Marco J. Gallardo.